Bueno, ya veis como está por aquí la aceituna Pues día 3 de aceituna Hoy es el primer viaje Ya mañana sabremos a como están saliendo los rendimientos Hoy han salido algunos En la cooperativa me he metido la página Y están desde un 12 a un 20 Yo creo que aquí andaremos 18, 22 En ese rango yo creo que podamos entrar Veis aquí ya estamos en una zona complicada Que hay que bajar por el carril Entonces aquí vamos bajando Vareando y echando al remolque Ya veis la cosecha casi toda negra Y creo que va a tener muy buen rendimiento Las olivas tienen un color estupendo Ahora cuando se varen y pase de invierno por allá Yo creo que conserven este tono Y se les ayudará con abono Para que el año que viene tengan buena cosecha Ya estáis viendo Como van de apure Tallo no queda mucho Darás cuenta de 5 hilos Los puñaletes que han salido De los montones Entonces no van cayendo mucho Se van quedando casi a apurar Luego ya pues el arte de apurar Ya mañana veremos a como va saliendo el día de kilos Ya que lo habéis preguntado Y a ver si Durante la mañana nos dicen el rendimiento Y ya también lo decimos Pues nada Ya os dije ayer que conforme se va bajando Van estando mejor las olivas También hay alguna que no está Muy católica Puesto que tiene mucho viejo Pero bueno ya veis como están las cabezas Esto es cuestión de ir renovando Aquí quizás el día de mañana Le haga una cabeza de esa rama nueva Y me deshaga de la cabeza vieja Así vamos renovando lo que es el pie Y vamos mejorando la finca Pero poco a poco No digo que no se tire Diez años con esas ramas nuevas Hasta que por fin se le pueda hacer la cabeza ahí Pero bueno Ya se irá viendo la poda Pues ya veis por donde va la cosa Mañana ya Iremos hablando de rendimiento Y de kilos por día Y Como siempre Un saludo a todos Y no olvidéis que esto es Oliva de Alta Montaña Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!